Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Cuadrigentésima cuadragésima tercera pregunta ¿Qué comporta la palabra del Señor? ¿Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto? Las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen.